Pues lógicamente son buenas noticias porque las obras ahora van a poder pegar otro acelerón rápido y esta es una de las últimas imágenes con las cubiertas que están poniendo por ahí arriba y ya va cogiendo cada vez más forma iluminada, de estadio moderno, que es básicamente el estadio futurista que nosotros lógicamente también queremos ver del Real Madrid y de nuestro estadio. Entonces, el asunto es que ahora con el Mundial de Qatar se va a pegar un acelerón espectacular porque son 76 días sin interrupciones. Daos cuenta de que el fútbol vuelve al Santiago Bernabéu el 29 de enero porque tenemos la Supercopa todavía, tenemos las vacaciones de los jugadores cuando vuelvan del Mundial, tenemos el propio Mundial, o sea, son pues desde hoy 19 días de noviembre, 31 de diciembre, son 50 más 29, sí, pues 70 y tantos días. O sea, que está muy bien porque lógicamente se va a poder acelerar y efectivamente, como decía Florentino, muy probablemente el estadio terminará, las obras terminarán y esté preparado, pues yo diría que para el verano otoño de 2023 seguramente lo lleguemos a ver. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver si es verdad y ocurre porque la verdad es que estamos todos ya con muchas ganas de ver el Bernabéu terminado. Vamos a ver qué tal el tema del césped, que lógicamente yo creo que es lo que más nos preocupa a todos. El tema del césped es lo que no estoy yo terminando de ver solucionado, no sé sinceramente cómo lo van a hacer, no sé si van a contratar a algún tipo de ingeniero porque está claro que cambiar el césped ya no es la solución, o sea, trajeron el nuevo césped del norte de España pensando que a lo mejor había sido el rollo de que venía de Extremadura y tal y cual y sin embargo nos hemos dado cuenta que no, que no van por ahí los tiros. Así que bueno, vamos a esperar un poquito para ver cómo lo soluciona el Real Madrid, pero en líneas generales el estadio yo creo que va por el buen camino a nivel de tiempos y que bueno, pues al final vamos a poder verlo en breve, en apenas un año. Yo diría que por estas alturas del año que viene estamos ya seguramente, si Dios quiere, viendo el nuevo Santiago Bernabéu, si no inaugurado, ya prácticamente terminado y bueno, pues ojalá que vaya muy bien y que todas las finanzas vayan fluyendo y abundando al nuevo estadio.